Bienvenidos, edición especial del Noti da 24, 5 en punto. Y como decía Mariana, cuando se despedía, llueve en la ciudad de Buenos Aires. No llovía, y saludo ya a Martín Candalaf, a Javier Díaz y a Mariano Yese. No llovía en Buenos Aires desde el 25 de mayo. Igual es algo muy tenue, unas gotitas, mañana y pasado, sol, pero mucho más frío. Pero está lloviendo en Buenos Aires y es una noticia porque desde el 25 de mayo no lo anunciaba. 37 días sin llover. 37 días sin una gota. Qué bárbaro, igual se necesita cada tanto una lluvia. Sí, obvio, 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 obvio. Siempre que llovió, paró, y ya está parando. A mí me gusta más la lluvia que los días de sol. Sí, me gusta más los días de lluvia, me genera más energía. El problema es que es en el arranque del fin de semana. Sí, pero mañana y pasado tenemos garantizado buen clima, así que con calma, por supuesto que es invierno y con descenso de la temperatura. Pero a esta hora, a las 5 con 12 grados, tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Miren qué bien que estamos, con la lluvia, acompañándolos y ustedes siendo nuestra compañía como todos los santos días. Arrancamos la edición especial del Noti de A24 con temas muy fuertes. Atención, el primero, Martín, tiene que ver con un casino, pero un casino clandestino, ¿no? Exactamente, un casino clandestino, un karaoke oriental que fue desbaratado por la policía de la ciudad de Buenos Aires en la localidad, en la localidad, no, en el barrio de Balvanera, en realidad. Ahí están viendo algunas de las imágenes. Era un galpón en el cual la policía, luego de allanar, se encuentra con un grupo de personas, de inmigrantes, la mayoría de esos chinos que estaban realizando distintos tipos de juegos de azar, por supuesto, ilegales, clandestinos, pero además había varias mujeres que ejercían la prostitución. O sea, estamos hablando no solamente de un karaoke oriental, de un casino clandestino, sino que un lugar donde se ejercía, por supuesto, valga la redundancia, ilegalmente la prostitución. Y además, encontraron un gallo. Vamos a preguntar, ¿qué tiene que ver un gallo? ¿Qué tiene que ver un gallo? Nadie lo sabe. Había un gallo ahí, lo cierto es que se realizaron detenciones, una detención en realidad, el resto de las personas no quedaron detenidas porque chequearon sus papeles y tenían todo en orden, pero en un ratito te voy a dar más detalles de la operación karaoke oriental. Claro que sí, con imágenes impactantes, esto que ha sucedido aquí en la ciudad de Buenos Aires. Muy bien organizado, pero ahí quedó. Y Javi, nos llevas a Bahía Blanca, ¿no? Exactamente. Imagínense ustedes ver que algo flota en el agua y que, bueno, aparenta ser o un bote o en realidad algo más pequeño, algo como si fuera una especie de salvavidas, como si fuera un bolso y es en realidad 170 kilos de cocaína. Esto es lo que encontró la Prefectura Naval a propósito de un hombre que estaba en su bote y que dio aviso a las autoridades. En instantes te vamos a contar el misterio de esta cocaína de los 170 kilos que aparecieron prácticamente frente al puerto de Bahía Blanca, en realidad frente a la base naval allí en la ciudad de Bahía Blanca. En minutos, aquí en el Noti de A24 vamos a hablar de esta droga misteriosa flotando en el mar argentino. Y además un caso que nos causa conmoción. Uno de los verdugos de Axel Blumberg sale con salidas transitorias con la posibilidad de hacer un curso, de visitar a su familia. Un hombre que fue condenado a 21 años de prisión por el asesinato de aquel joven en el año 2004 que cambió para siempre a la sociedad argentina al modo de percibir la inseguridad. Su padre, una lucha, el cambio del código penal, 20 años y ahora la sociedad que tiene que ver caminando por la calle a uno de los asesinos de Axel Blumberg. Lo vamos a estar hablando en el noticiero. ¿Está bien fundada esta resolución? ¿Podrían haber esperado a que se complete la pena? Lo charlamos en un ratito. Y atención, entramos en la primera de estas historias impactantes de la tarde que tiene que ver con el casino clandestino. Muy bien ordenado, muy bien organizado, Martín, porque tenía absolutamente todo, pero todo absolutamente también ilegal, ¿no? Por supuesto, tenía la fachada de karaoke, por eso nosotros le pusimos operación karaoke oriental, pero claro, a raíz de distintas denuncias, cuando ingresa a la policía se encuentra en principio con un grupo de inmigrantes orientales, alrededor de 20 personas y además 8 mujeres, todas mayores de edad, pero que ejercían la prostitución. Siguen allanando, estamos viendo el momento en que los efectivos de la policía de la ciudad ingresan a este lugar, a este galpón y se encuentran en la ciudad de Buenos Aires, en Palvanera, y ahí se encuentran con todo esto, con distintos juegos de azar, por supuesto se levantaba dinero de manera clandestina, encontraron algunos apartados donde había camas, donde se realizaban los encuentros entre estas mujeres que ejercían la prostitución y estos inmigrantes de origen oriental. También habían algunos productos que no tenían la aprobación del ANMAT, el fiscal que intervino pidió... Pero mirá, es todo organizadito. Esa, por ejemplo, es una de las habitaciones donde se mantenían relaciones sexuales entre los clientes y las prostitutas. Horrible el lugar, horrible el lugar, y un gallo, espantoso, espantoso el lugar, y el gallo de Gallo Riña, para Gallo Riña, como en la película. Sí, evidentemente, pero había un solo gallo nada más. Sí, no, y además me parece que no es esa raza, ¿viste? Porque eso... Tiene ya una raza especial. Sí, lamentablemente, para pelear, mira, contadores de billetes, Karaoke chino, que en realidad oculta otra cosa. Sí, o sea, Karaoke se hacía, el tema es que además se hacía otro tipo de actividades, como esta que te decía. Fuego ilegal. Exactamente, esto sucedió en Alcina al 1800, y además tenían carnes envasadas al vacío, snacks y sopas, todos productos que evidentemente trajeron de China para acá, pero que no tenían la aprobación del ANMAT. Claro, y mirá, las fichas, todo muy organizado, ¿no? Claro, exactamente, si bien se les labró distintas contravenciones por el juego clandestino, por la prostitución, que recordemos en el argentino, la prostitución no es un delito, es una contravención, exactamente, lo que sí es delito es cuando alguien promueve la prostitución, cuando alguien maneja mujeres para que sean prostituidas, eso sí es un delito, pero ejercer la prostitución en sí, sin que nadie hable, no es un delito acá en la Ciudad de Buenos Aires. Pero ves que la fachada es importante, porque no es que estaba escondido, no es que no tenía la fachada, tenía fachada de karaoke, pero en realidad era otra cosa, era este combo de juego clandestino, de prostitución, había sauna también. Bueno, lo que pasa es que con esa cartelería, ¿quién va a entender eso? Nadie, entonces no sabés, te pueden decir esto es un sauna. Igual, Pablo, cuando te dicen anda ahí, ¿qué es lo que estás buscando? Imagino que todo esto tiene que ver, por supuesto con respeto, ¿no? Pero para la comunidad china, eso es lo que van al lugar, porque uno va a entrar sin saber dónde va. Había orientales, mujeres orientales, argentinas también. Amor, orientales y argentinas, 18 hombres, había y 8 mujeres, las 8 mujeres. Mayores de edad. Todos mayores de edad, pero cuando les preguntaron, dijeron, sí, estamos acá para ejercer la prostitución, por supuesto, desbarataron el lugar. Ahí estás viendo algunos de los productos alimenticios que servían en este karaoke, que como bien dice Mariano, de un gusto pésimo, ¿no? A la hora de la decoración. Tenían las luces y demás. Perdón, es una decoración muy oriental. Muy oriental, sí, viste que cuando, a ver, las discotecas chinas y demás. No hemos ido. Bueno, nosotros hemos ido con el canal. Tienen toda esta cuestión, ¿no? De arabescos y de... Ahí está el gallito de riña. Sí, el gallo es extraño. ¿Vos sabés por qué usan, a veces, ¿sabés por qué algunos usan gallos? ¿Por? Porque eso les llama la atención cuando hay alguien que se acerca. El gallo lo que hace es escapar del lugar. No es lo mismo que... Es como una alarma más barata. El gallo hace de campana. El gallo hace de campana. No es que cacarea ni nada por el estilo, sino que cuando lo ven alterado, empieza a moverse del lugar el gallo. Y eso les llama... A ver, lo que les alerta es que hay gente que está ingresando en momentos en los cuales no debe hacerlo. Esto es todo un dato, porque la verdad es que... A ver, el gallo es un animal que comienza... No, pero aparte comienza a cantar a las 4 de la mañana. Digo, tenés que bancarte un gallo dentro de tu casa, porque realmente es terrible. Tengo que duerme. Está bien, pero digo, que si ustedes van al campo a las 4 de la mañana, empieza a cantar. Ojo, porque no es la primera vez que se encuentra un lugar como estos. Hace muy poquitito, hace apenas dos o tres días. En Sarandí, también desbarataron un karaoke chino oriental que también tenía adentro juego clandestino y prostitución. Y siempre la duda sobre estos lugares es si está controlado por la famosa mafia china o quién es la persona, quiénes son las personas que manejan esto. ¿Quién obtiene el beneficio? Hagamos un resumen de lo que fue pasando para quienes se van sumando a esta tarde de viernes aquí en el Noti Especial de A24. Todo esto aquí en la ciudad de Buenos Aires, como dato importante, una fachada que parecía ser, vaya a saber qué, porque es inentendible el tema del idioma, por supuesto, tiene que ver con la comunidad china. Y a partir de esto, la aparición de un lugar absolutamente clandestino donde se ejercía la prostitución y donde, por supuesto, había juego ilegal. Por lo menos lo que se conoció hasta ahora. Después vendrá una investigación y tal vez se suma alguna otra situación aún más compleja, ya siendo dos delitos, fundamentalmente, el de la prostitución, porque hay que ver, como decís vos, si el ejercicio de la prostitución estaba argenteado por alguien. Exactamente, porque ella entra, otro delito. Pero lo cierto es que, repasando, esto sucedió en la calle Alcina en 1800. Esto es el barrio de Balvanera, aquí en la ciudad de Buenos Aires, exactamente. Este es el lugar que tenía la fachada de Karaoke Oriental. Por eso la policía, que siempre la policía de la ciudad suele ponerle algunos títulos llamativos a los operativos que hace, se le puso operativo Karaoke Oriental, cuando ingresa la policía, cuando hace el allanamiento a raíz de un llamado anónimo que denunciaba estas situaciones, ingresan y ahí se encuentra con que no había solamente gente cantando en el Karaoke. Porque había otra cosa, había juegos de azar, que por supuesto están prohibidos si no se ejecutan con la reglamentación correspondiente, con la regulación correspondiente. Acá está prohibido. Acá está prohibido, exactamente. Había productos alimenticios que no estaban habilitados para ser consumidos acá en la Argentina. Mucha gente. Y también mujeres que ejercían la prostitución ahí adentro. Ojo, perdón. Ojo con el delito de trata de personas. Claro. Ojo porque es un delito donde la Argentina se ha incluido en el marco de una proyección internacional o de un tratado internacional donde el delito, no solo que es un delito grave, la persecución de la trata de personas, sino también que el consentimiento no exime a los promotores de esta historia. Entonces, si vos acá tenés chicas que tienen el consentimiento de trabajar de esta manera, quien las regentea puede ser llevado tranquilamente a juicio por trata de personas. Que tienen pena de 10 años. En estos casos, el delito más grave es la trata de personas. Trata de personas, por eso. No todo lo que cuenta Martín. El delito grave es la trata acá. De hecho, ni siquiera los detuvieron. Hay uno solo detenido que estuvo demorado y después terminó en libertad, pero ni siquiera los detuvieron. ¿Por qué? Porque los delitos que se le imputaron son el juego clandestino y el maltrato animal por el gallo de la Argentina. Bueno, error del fiscal. Error del fiscal. Porque en lo que yo siempre digo, este principio que ustedes se rieguen cuando yo lo pronuncio, de no juzgar a la misma persona por el mismo hecho, vos tenés que ampliar la acusación. Porque mañana, ¿me entendés? Vos decís, esta persona está en libertad e incurrió el delito de trata de personas. Pero no lo calificaron. Pero no podés imputarle a alguien el trata de personas. Vos tenés la gente encerrada acá. No, no tenía gente encerrada. ¿Cómo que no? ¿Tenés la gente encerrada para fines de prostitución? No, sí, pará, pará. En ningún momento, por lo menos en la información que tenemos, es que estaban encerradas contra su voluntad. Estaban ellas por voluntad propia según lo que hicieron. Pero ahí está el error. Pensar que la trata de personas no se configura por el mero consentimiento. ¿Qué es lo que yo explicaba recién? Pero vos tenés equipos interdisciplinarios que vos sabés cuando una mujer está esclavizada y no denuncia por temor o compensación o lo que sea. Obligada. En este caso no hubo. Entonces, el fiscal no puede accionar en algo que presume porque no hay nadie que denuncie. Esto no lo podés tener. No podés tener gente reclutada ofreciendo prostitución porque es trata. Eso es trata. Aún con el consentimiento de la persona. Aún con el consentimiento, esto es trata. Perfecto. Por eso digo... ¿Por qué es trata? No, yo no estoy tan seguro. Yo no creo que sea... Perdón, Mariano. Es trata. Que sea trata... Es trata. Bueno. Si una mujer o un hombre... Es mi punto de vista. ...quiere participar en una organización porque saca un rédito económico, eso no es trata. Ahora, que esté prohibido la prostitución es otra cosa que... Que no está prohibida. No, no digo que no está prohibida. Está prohibida. Yo digo que no es un delito. No es un delito. Pero, si no me equivoco, es una contravención. ¿Te acordás? Vino que hay una canción de Rodrigo que se llama 840. Sí, sí. Bueno, que habla de una prostituta y demás. Bueno, eso antes era... Son los que regentean. Exactamente. 840 era el número de la contravención de aquellas personas que regenteaban a las mujeres. Ahora, si una mujer ejerce la prostitución... ¿Qué te quiero decir? Ejerce la prostitución sin que haya nadie que la coaccione para eso, no va presa por ejercer la prostitución. Y si una persona le toma parte del dinero que recaudan porque acá en este lugar no era un beneficio exclusivo seguramente para la mujer. Bueno, eso es lo que imagino que tiene que investigar la justicia. En los lugares, a ver, en los locales que se ofrece prostitución y las mujeres van, hombres o mujeres, vamos a hablar de los dos, van para ofrecerse para ganar unos pesos y le da al dueño del local, lo que sea, un porcentual y no está coaccionado, no es delito. Es todo un tema, ¿no? Ahora, que haga una actividad que no está permitida, esa es otra cosa. ¿Me permiten leer la ley de trata? A ver, por favor. Se entiende por trata de personas el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional como desde acá o hacia otros países. Explotación, dice. A los fines de esta ley. Y la explotación es sacarle una parte de la plata que cobra, chico. Y por eso acá no tenés esa prueba. ¿Vos trabajás y te saca plata? O sea, ¿qué es lo que vos estás explicando ahí? ¿Qué es lo que dice la ley? Es alguien, imagínense una persona, que le facilita los medios a una mujer, que la obliga a ejercer la prostitución, que le saca lo que cobra y a ella le da un porcentaje muy mínimo de eso. Eso es tratar de personas. Ahora, si una mujer, por moto propio, alquila un departamento y recibe clientes y ejerce la prostitución, no va a aparecer por eso. Ahí hay una diferencia. Bueno, ahí está. Muy bien la diferenciación. Está perfecto. En este escenario, por lo que vemos, todo clandestino y todo mal, presumimos que sí había una explotación desde el punto de vista económico. Claro, está bien. Obvio. Bueno, sí. A ver, lo que tiene que tener el fiscal para avanzar en esa línea, que por el momento no avanzó en ese delito, pero puede ser que avance más adelante, es algún testimonio de alguna de las mujeres que diga, sí, yo no quería estar acá, estoy acá contra mi voluntad, me están obligando a estar acá, yo no quería. O tener alguna prueba de que a esa mujer le sacaban parte de lo que cobraba por ese... ¿Puedo leer un párrafo más? A ver, por favor. El consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de exhibición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores e instigados. Está bien, pero eso es cuando tenés a alguien que le facilita los medios para hacer eso, ¿entendés? Y que le saca un porcentaje de la plata. Bueno, se presume que acá había una explotación. Suponete que vos tenés un departamento y viene una mujer y te lo alquila a vos. Sí. Y para ejercer la prostitución, ¿vos vas preso por alquilarle ese departamento? Si hay un contrato de alquiler, no. Bueno, entonces es lo mismo. No, esto no es lo mismo. No, no estoy diciendo que sea lo mismo, pero te quiero decir, si vos le alquilás un departamento a una mujer que ejerce la prostitución, vos no quedás detenido por trata de personas. Porque no la estás explotando. Bueno, porque vos le estás explotando a esa mujer. Correcto, pero si me allanan mi departamento y me encuentran que hay habitaciones con mujeres y hay todo un karaoke y hay un gallito dando vueltas y hay bebidas alcohólicas. Vos tenés una causa judicial, yo también. Y las mujeres seguramente no. Las mujeres no, claro. ¿Qué es lo que pasó acá, seguro? Ahí está el famoso gallo. Yo la versión de Javier, porque imagínate, con la cantidad de gente que iba acá, el gallo iba cada dos minutos cantar. No, no, no. El gallo se coloca, a ver, en el interior muchas veces se utilizaban gallos, gallinas y demás. O teros. Cuando, por ejemplo, sí, el tero es distinto. Ustedes voy guardián. El tero es distinto. Porque además es traicionero, porque cuida el lugar y molesta a los que están. Gallo o gallina. Lo ponen en la parte del frente, del lado de adentro, en un lugar en donde ellos también tienen ese control. Cuando la gente está adentro, por ejemplo, cuando hay casinos clandestinos, cuando hay barajas y demás, utilizaban eso en otras épocas. Para que, para que cuando llegaba la policía, por ejemplo, bueno, claro, empezara a tirar los que había que tirar y escapar por otra puerta a los que tenían que escaparse. Es como una especie de, a ver, de amuleto lo tienen también. Porque este de riña no es. No es lo mismo tener un perro, no es lo mismo tener otro tipo de animal. Exacto. Es llamativo ahí, además, en las condiciones. Por eso hay una causa también, es por maltrato animal. Porque está pobrecito en una situación que no es la adecuada y la que corresponde para un animal. En esto que cuenta Martín, ha habido varios casinos clandestinos de chinos. Estás usando mal el tiempo del verbo. Ha habido. Hay. Hay. Si no, hay. No, 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 no. Pero esto es otra cosa. No hablo como esto. Casinos con juegos chinos. Sí. En donde se jugaba mucha plata. Mucho dinero. Y ¿sabes dónde muchas veces han habido allanamientos? En el barrio de Belgrano. Cerca de donde vivís vos, además, también. Ah, porque está el barrio chino. Pero cerca de ahí, porque cerca y en el mismo barrio chino, ha habido locales que se utilizaban como fachada en la parte delantera. Sí. Y detrás, en realidad, lo que se hacía era jugar. Esa carita. Una especie de dominó chino. Exactamente. O la Sábar al 1600. Uno. Ah, yo también. Por ejemplo, que habían desbaratado el año pasado. La mayoría como restaurante o cosas por el estilo y después giraba un supuesto estante o algo y era una pared que daba... Exactamente. Lo que pasa es que suscribiendo a lo que decía recién Martín, cuando vos detectás estos lugares, tenés contravenciones en la Ciudad de Buenos Aires, a nivel contravención, y tenés delitos tributarios. No podés tener elevación impositiva, donde interviene AFIP, interviene la justicia de la Ciudad. Chicos, más allá de la prostitución, que es grave, que si la persona es explotada, el tema del juego ilegal es gravísimo también. Sí, por supuesto, pero no tienen penas muy elevadas. Sí, no tiene penas muy elevadas. No, es como el maltrato... Acá se agrava con el tema este de... Se debería agravar con el tema este de las prostitutas ahí en otro lugar. No, eso sin duda. Ojo, que nosotros... A ver, en una causa judicial, vos lo sabés, Mariano, Javier también, la imputación que le pone el fiscal al comienzo de la causa es muy preliminar. Puede cambiar por completo, puede mantenerse, se pueden sumar, se pueden restar agravantes. Es simplemente el principio de la imputación. Vino que nosotros cada vez que hay una denuncia y les decimos, bueno, el fiscal imputó por tal y tal cosa, eso es solo el comienzo. Después puede cambiar varias veces a lo largo de la investigación hasta que llegue a la juición oral. Lo que les agrava muchas veces este tipo de casinos, o claro que chino, o digamos lugares que simulan ser un bar y terminan siendo prostituciones, por un lado, la trata de personas, lo que dice Mariano. En segundo, si hay droga. También, bueno, acá no hablamos de eso, pero obviamente también es un agravante serio. Y siempre hay una situación que se repite. Pasó en el caso de un casino clandestino en la calle de la Sábana en 1600, como decía Javi. Pasó en Sarandí hace un par de días, que también desbarataron algo similar a un galpón. Y ahora esto, todos estaban clausurados de antes. Y después de dejar pasar un par de meses, vuelven a hacerlo funcional con las persianas bajas, ingresan por un costadito, levantan un poco la persiana y las mujeres ingresan casi que cuerpo a tierra. Pero en general los vecinos saben, ¿no? Todos están clausurados y los vuelven a abrir. Hace poco tiempo desbarataron también uno cerca del domicilio. En Junín, entre Melo y Peña, funcionaba un garito en lo que había sido como una suerte de club sirio-libanés. Ah, mirá. No, ahora hay un supermercado de cadena, pero se desbarató allí. Claro, lo que le llamó la atención a la policía de la ciudad es que ingresaba gente que venía del campo, del interior, ¿viste? A ver, vos preguntás dónde hay un garito y enseguida los dueños de la calle te dicen, por aquí. Sabe todo. Bueno, había ruleta, pase inglés y demás. Más allá de la información que puede tener la policía, los vecinos son los que denuncian. ¿Por qué? Porque si vos ves un local como este, que tiene la persiana baja y sabe los vecinos, porque los vecinos saben que fue clausurado. Y de repente ves a las 4 de la mañana, que se levanta un poquito la persiana y por debajo de la persiana del local, pasan 4 mujeres y algo raro está pasando. Los vecinos saben todo. Cantaban en chino, me dicen también, porque viste que hay videos en chino. Ahora, entre el gallo y el karaoke, evidentemente hacían bandera, hacían mucha bandera, digo, para el barrio. ¿Viste el local de afuera? ¿Vos qué sabés? Los vecinos, si es un boliche, si es un karaoke, esto que ustedes dicen, tampoco hay tantos karaoke en la ciudad, ¿no? Pero basta que te denuncien por ruidos molestos. Sí, o movimientos de gente que había ahí adentro. Además, los autos que paraban en el lugar, autos de alta gama. Los vecinos son los que patruchan los barrios, chicos. Yo no termino de entender el tema del gallo. No sé, por ahí vos, Mariano, por ahí tienes más conocimiento. Bueno, vos se va a decir... No, 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 sí. A ver, saco mi tirpe de campo en este caso para contar y hablar del gallo. Yo creo que el gallo hace bandera en un lugar así, porque se pone a cantar a las 3 de la mañana. Sí, pero a las 3. Si ustedes van a cualquier lugar, trasuntamos algunos kilómetros de Buenos Aires, nos vamos a encontrar con un gallo que canta a la madrugada. O sea, ni siquiera espera que amanezca. Igual si lo encierran en un lugar... Ellos se deben haber tenido encerrado en un lugar que no se escucha nada. ¿Y no es la primera vez que encuentran animales que no tienen que estar...? ¿Se acuerdan del bonito este de la otra causa? Sí, sí, sí. Bueno, pues es que lo encierran en un ropero. Gente que tiene animales retenidos y uno no sabe cuál es el fin. Porque yo la teoría de ustedes, perdónenme, serán de mucho campo los dos, pero eso de tener un gallo no lo entendí todavía. Pero bueno, cuando veas otro gallo y tengas la posibilidad de hablar con algún policía de aquellos que tienen peinancana, vas a ver qué te van a decir. No, lo que te iba a decir a propósito del tema de... Esto también le sirve mucho para hacer lugares exóticos. El tema de los monos. ¿Te acuerdas? El tema de peces extraños. Exacto. Lo utiliza muchas veces como un lugar de adorno, un sector de adorno. Exótico. Porque eso les da como una especie de alcurnia, algo distinto. ¿Sabés que en algún lugar que ha habido, en este caso, no eran casinos, porque no es que jugaban a la ruleta, sino que jugaban a una, no me acuerdo ahora el nombre de una especie de ludo chino. No, ¿el pase inglés? No, no, no. ¿No es el de la ruleta? No, no, no. Era como una especie de ludo chino. ¿Acá qué era, de la ruleta? Había distintos juegos. Ahora vas a ver en las imágenes. Tenían peceras con anguilas. Mirá. Y en otro allanamiento encontraron una pecera con pirañas. Te digo, no, no. O sea, este tipo de cosas suele ocurrir en algunos lugares, en algunos garitos, como se dice, orientales. Deben ser palometas. Acá tenemos palometas más que pirañas. No, no, no. Eran dos pirañas. No, y además... En los ríos de acá, acá es palometas. Sí, acá es otra cosa. ¿Esto es en la ciudad y hay detenidos? No, había una persona que estaba detenida, pero luego fue liberada. Hay que decir también, más allá de esto que comentábamos del gallo, que se sospecha que lo que hay detrás de esto es la... O puede llegar a ser la mafia china. Seguramente. Que está encontrando que estamos hablando de una de las mafias más extendidas en toda la República Argentina. Exacto. Bueno, seguimos. Y atención, esto está pasando ahora. Actualizamos lo sucedido hoy en Río Grande. Una tragedia, un avión sanitario. Cae cuatro personas que mueren, lamentablemente. Una situación muy particular, ¿no? Porque, insistimos, salió de la pista y al poco de estar volando, termina estrellándose y cae, ¿no? Exactamente, es el avión perteneciente a la empresa Flying America, Sociedad Anónima. Explotó por la tarde al despegar del aeropuerto de Río Grande en Tierra del Fuego. Los tripulantes de a bordo fallecieron en forma instantánea. Según fuentes del aeropuerto internacional, gobernador Trejo, al momento de despegar el avión Learjet, matrícula 35A, LB, PBA, BPA, tuvo inconvenientes e impactó alrededor de las dos y media allí en el mismo predio de la base aeronaval a unos mil metros de una zona poblada. Mil metros de una zona poblada, dejando esa estela de fuego que ustedes ven allí en imagen. Impresionante. Un médico, un enfermero y dos pilotos. Y dos pilotos. Eran los que viajaban, ¿no? En esta pequeña aeronave. Sí, exactamente. Había llevado un chico a una clínica que se llama clínica CEMEP. Ajá. Había salido. Ah, claro. Exactamente. Había traído, había salido de... ¿Comodoro, Ríoavia? Sí, en realidad había pasado. ¿Comodoro? De Buenos Aires, exactamente. ¿Río Holanda, en este caso Tierra del Fuego? A ver la imagen de lo que era. Cuando quería despegar. Cuando quería despegar de vuelta es cuando se produce aparentemente una explosión en una de las turbinas. La habilitación estaba vigente, según cuentan, para la realización de este tipo de vuelos desde el 19 de octubre del 2021. Y vencía en 2023, según el listado oficial de la empresa autorizada para el servicio de transporte aéreo sanitario STAS. La empresa FLAIN en América... ¿Un tema mecánico? Bueno, la verdad... Las condiciones, observan, el cielo estaba impecable. Hablaban de la posibilidad de un corto en uno de los sectores de turbina. Pero el tema de la explosión es lo que llama mucho la atención. Claro, claro. Porque a mil metros explotan. Al momento del despegue, los aviones, todos, tienen el tanque de combustible lleno, completo. Lleno, sí. Y por lo general, ante un problema, se desprenden del combustible. Sí, habrá que ver el tipo de carga, cómo fue la carga de combustible. Eso es todo lo que están investigando la justicia. Recuerden que está interviniendo la justicia federal. Es un aeropuerto y se está investigando a través de la agencia, obviamente, de aviación. Hay un dato muy curioso y es que la empresa FLAIN en América tiene más de 10 años conectando las principales ciudades del país y de Sudamérica, que realiza vuelos ejecutivos sanitarios, charters y de carga aérea y que había transportado a las elecciones de América Latina en la Copa América 2011. Ah, mirá. La que se hizo en la Argentina. Y también sabés que había hecho, había transportado a la Copa del Mundo. Sí. Cuando vino acá a Argentina, vino que antes de cada mundial la suelen traer, la suelen pasear por distintos países. La Copa Verdadera. La Copa Verdadera. Un día vino a América, un día la trajimos acá a América. Exactamente. Bueno, esa Copa del Mundo era transportada en territorio argentino por una de estas aeronaves que finalmente terminó funcionando. Por supuesto que la imagen es de altísimo impacto y por supuesto el saldo, porque son cuatro personas muertas, un médico, un enfermero, una misión sanitaria y dos pilotos que tenían a su cargo esta aeronave que, de acuerdo a la información, porque no somos expertos ni mucho menos en la materia, era una aeronave moderna. Y además los pilotos eran muy, muy experimentados porque habían pertenecido al ejército. Uno de ellos, Héctor Vitore y Claudio Canelo, el médico Diego Sciolfi y la enfermera Denise Torres. Que son los cuatro fallecidos como consecuencia de este tremendo siniestro. Como decía Mariano, es un Learjet 35A que tiene una antigüedad de... Es de febrero de 1978. 44 años tiene, pero digamos está tramosado obviamente también. Tiene todos los elementos como para poder seguir volando. Un escenario, una cosa impresionante. Miren ahí lamentablemente la imagen que marca el incendio, una explosión, el humo negro que para muchos es producto del combustible que tenía la aeronave. Había dos versiones, hay dos versiones. Una que dice que el avión llegó a despegar a algunos pocos metros y que luego se desplomó exactamente. Y otra versión de que ni siquiera llegó a despegar y siguió de largo. Algo parecido a lo que sucedió acá, ¿se acuerdan con el vuelo de Lapa? Sí, sí. Pero hay dos versiones y esto es porque había varios testigos. Porque recordemos que esto fue en pleno aeropuerto y había mucha gente que llegó, por ejemplo, a grabar este video que estamos viendo. Exacto. Recordemos que en 2020 pasó algo similar con otro avión sanitario. Cuando le cargaron oxígeno, esto ocurrió en el aeropuerto de San Fernando. No sé si se recorran ustedes, también con una compañía privada. También con un avión sanitario que le pasó algo similar. Tenía como destino Río Grande también. En ese momento, el piloto y el dueño de la aeronave, Héctor Herck, dijo que, gracias a Dios, el personal idóneo que cumplía con la carga de oxígeno resultó ileso. Es decir, fue en el momento de la carga. Exacto. También, con otro tipo de situación. Esto también se está investigando. Porque ante este antecedente, a eso lo refiero, en 2020, en plena pandemia, también se investiga a ver si fue el combustible o fue carga de oxígeno. Exacto. O una mezcla y combustión de oxígeno. Lo que sí descartaron ya la investigación, las cuestiones climáticas, porque ustedes pueden observar que el cielo estaba impecable. No, y aparte, mucho frío, pero condiciones climáticas ideales para poder volar. En la pista, ni situaciones complicadas. Atención, entonces reiteramos, la noticia lamentable del día. Se ha estrellado un avión en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, con un saldo muy negativo. Cuatro personas muertas, en este caso los dos pilotos, un médico y una enfermera. Y atención, vamos a compartir imágenes muy contundentes que tienen que ver con la intolerancia. Harto de las bocinas, esto sucedió, escuchen. Ataque de furia de un carnicero. Por supuesto que con alguna alteración en su psiquis para actuar de este modo, porque el argumento ahí en San Antonio de Pado, donde tiene su local, es que estaba harto de las bocinas. ¿De qué bocinas, perdón? De las bocinas. De los autos que pasan, de los ríos de la calle. ¿Tenés la carnicería en un lugar urbano? ¿Qué querés? ¿Comprártelo en el medio del campo? Ahora, lo que habría que ver es con quién se agarró a piñas. ¿Por qué? O sea, porque luego la gente... Salió a atacar a todos los que pasaban por la vereda. Dice a los testigos, claro, que detonó, un ataque de furia. Salió a agarrarse con todos, en la zona comercial, además, de San Antonio de Pado. Observa que son todos locales, todos negocios. Ahí sigue la situación, el caballero... Mirá, desatado, mirá, desatado. Desatado, desbordado. No lo pueden contener, entre uno, dos, tres... Y difícil de contenerlo, es grande de huesos. Y además, estaba furioso, salió, estaba en un estado de locura. Algo que vemos permanentemente, lamentablemente, en distintos casos. Y que muchos aducen, entre otras cosas, que toda esta intolerancia que hoy tenemos en un montón de cosas. Se está con un palo en la mano, ¿no? Sí, observa, el señor ese está ahí pegadito al auto. Bueno, eso solo se... Tiene que ver con la pandemia y todo lo que nos pasó, ¿no? Los estados alterados, ¿no es cierto? Los estados alterados. En este caso, uno le tocó bocina además, el otro lo avanzaba, le siguió tocando bocina, se bajó. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. Pero Mariano, por más que... Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Y Javier, que toquen la bocina, hay un desborde muy fuerte acá. Es que te encontrás con otro loco, más loco. Sí, y se termina la locura. Y termina todo mal. Exactamente. Yo siempre cuento que hablando con Manes, neurólogo, no el actual político, nos planteaba en alguna nota que le hicimos juntos en la radio, Javier, que post pandemia si no trabajábamos la cuestión mental de casi todos y mucha gente que ya venía con algún tipo de problema, íbamos a tener este tipo de consecuencias. ¿Y sabés qué pasa? Pelea, gritos en la calle, situaciones que se desbordan. Este hombre está absolutamente... El marco inhibitorio para muchos, la pandemia les ha afectado. Le ha trasladado ese marco inhibitorio muy lejos. Y además un hombre que tiene un negocio donde está con cuchillo, está con cuchillo. Sí, pero el carnicero estaba también en un vehículo. Se baja porque el otro le toca bocina. Ah, claro. ¿Ves? La señora, el gordo. Estaba trasladándose. Le molestó la bocina. Ahí está, ahí sigue. Exacto. ¿Se dieron cuenta de una cosa? Es una cuestión de tránsito. Esos filtros inhibitorios que dicen que se pulverizaron con la pandemia tampoco nos permite discernir si podemos cometer un delito en un rapto de locura o ser víctima de un delito. Pero lógico. ¿No? Además supongamos que por más parte de este hecho tan desafortunado tocás bocina. Lo desnudaron. Estamos preocupados por el pantalón. Mirá. Mirá lo que es esto. Y se ponen tan violentos. Están dos grandes. Y lamentablemente vemos muchos hechos diariamente donde gente reacciona con mucha violencia en la calle. Y tiene que ver con el tema de tránsito, una desatención. Bueno. Hoy hay muchas desatenciones con el tema del sentado. Esto es lo que pasa. Mirá, no lo pueden separar a los dos. Ahora yo le pregunto. Bueno, me imagino que son dos carniceros porque los dos tienen, me refiero al señor más corpulento y al otro que tiene los tatuajes. Cuando lo ven después esto, ¿le dará vergüenza? ¿Qué es inspirado? Porque la verdad que es para que te dé vergüenza. Es que uno no sabe bajo qué situación se actúa. Hoy en el Congreso, el señor que intentó suicidarse tuvieron que llamarlo y ponerle a aplicarle un calmante ahí al doctor Crescenti. Entonces, hemos tenido muchos episodios. Hay gente que está con algún problema, como aquel señor que hemos visto, que tenía un problema mental, que le da un garrotazo a un alter policía. Varios. O lo que terminó tan mal ahí en Figueroa Alcorta, con el señor que tenía una alteración mental y mata a un policía. El conductor del auto que se bajó para romperle el vidrio al colectivero acá en el centro. Pero acá vemos un señor, tal vez alterado, cansado, estresado, no sé, con algún tipo de dificultad que no justifica la agresión. Pero yo vuelvo a repetir, el doctor Manes marcaba, si no hacemos un trabajo que tiene que ver con un reacondicionamiento mínimo, psicológico en mucha gente, psiquiátrico en otra, después de una pandemia, tuvo dos años con tantos problemas, este señor está muy agresivo. Pero a mí lo más... Yo no lo tomo como un loco, lo tomo como una persona con un desborde. Pero aparte tenés dos personas con un desborde. Porque fijate que junto con el señor, con ese señor que está moviendo en pantalla, hay otro atrás que tiene la misma remera, debe trabajar en el mismo local. Que tiene dos tatuajes más flaquitos, un poco más tranquilos, pero que igual después termina pegando. El que tiene los dos tatuajes en el brazo que está justo detrás de este hombre que estamos viendo ahora. O sea, son dos, ahí está, ese que está ahí. Son dos los agresivos. El que lo invita a pelear. Se invitan a pelear los dos hasta que el otro accede y ahí se torna lo que pasa. Mirá cómo le pega al autor. Mirá cómo le pega al autor. Un video de 5 minutos, 10 minutos y no aparece la policía. Exacto. Digo, toda una secuencia y la policía no aparece para poner un coto de autoridad. No aparece porque no está. Bueno, pero es el centro de Padua esto. No estamos hablando de un suburbio de San Antonio de Padua. Eso es lo peor. Porque no está. Yo, para mi gusto, es un policía más una ambulancia con un médico y un enfermero. En muchos casos son más que hechos para la policía, son médicos para... Bueno, en la ciudad acá tenemos el SAM, en algunos municipios también. Porque hay como un desborde. ¿Quién nos decía cuando entrevistamos hace unos días a la mamá de Chano? Tendría que existir un SAM psiquiátrico para saber cómo actuar. Porque acá el policía ¿qué puede venir? Calmarlos, este señor. Ahora, ¿sabes? Imaginamos que es un hombre que está alterado y tal vez con algún problema personal. Está con un palo. Pero esto es un hecho de violencia, Pablo. Es distinto. Es distinto lo que vos planteás que está bien, que es lo que pasó por ejemplo hoy en la mañana en el Congreso. Acá son dos tipos que se agarran a trompada por un evento de tránsito. En la Argentina no te detienen porque estás matando a uno con un arma. Imaginate acá con esto al que le dirán señor cálmese. ¿Sabe cómo termina todo? Cuando llega la policía y el otro lo denuncia al otro por lesiones. Chao. Sí. Los dos a la comisaría. Ahora, ¿sabes, Javi? Y vemos qué pasa. Con lo que vos decías, ¿no? Porque, ¿por qué hay que, más allá de que es lógico lo que digo, de evitar estas situaciones, ¿por qué nosotros mostramos el video y lo comentamos y hablamos de uno y hablamos del otro? Pero si el señor que iba en la camioneta en vez de ir a pelearse se sienta en el auto, abre la guantera, saca una 38 y le pega dos balazos al carnicero, acá estamos hablando de otra cosa y no estoy diciendo una barbaridad, estoy diciendo lo que pasa no digo habitualmente pero que puede pasar y que hemos visto varios casos por eso no medimos lo que hacemos, no mide la gente, la gente está inmersa en una incertidumbre. Cuando vos te bajás del auto y vas a encarar a otro para pelear, vos no sabés quién es el otro, no sabés si es más loco que vos y no sabés si está armado, si saca una pistola te pega dos balazos y después se termina capando. Pero miren, miren. Como pasó en Mar de Plata cuando lo hemos contado, una pelea a la salida de un boliche, se mete un auto, saca una 9 milímetro, 9 disparos, 4 balazos. Y los cubitos, perdón, ni los hielos que tiraban del balcón la semana pasada, el señor de 30 años en medio del fin de semana largo que lo matan de una apuñalada. Yo creo que todos tenemos que bajar un cambio porque más allá de las armas que ya hay gente que está preparada porque uno para sacar un revuel y pegarle 9 tiros a otro ya es alguien muy agresivo pero tenemos para mí dos casos muy fuertes y uno emblemático el de don Arturo, el señor de la playa de estacionamiento donde una bestia, un pibe de 17, ahora ya mayor de edad, molesto, le da una trompada y el señor Arturo está internado desde hace larguísimos meses. Le arruinó la vida. Le arruinó la vida porque lo dejó con lesiones gravísimas. Y hace poco la verdulería que hemos cubierto también una de estas tardes con uno de los chicos con Marcelo Padovani, el señor que estaba parado viene otro le da un golpe y lo tira y le quiebra la cabeza. El fin de semana el fin de semana pibes que salían de un boliche dos grupitos empieza una discusión y uno con un adoquin le da en un adoquinazo en la cara que le parte la cara hoy lo detuvieron. Chicos, Tiziano vamos a sumar mis casos. Tiziano Gravier el hijo de Valeria pero no vayamos a la locura de gente que está bajo una situación de trastorno y con todo respeto acá el señor si le molesta la bocina o le molesta no sé qué historia y si no está en condiciones de manejar un vehículo o no está en condiciones de estar en la calle tendrán que tratarlo. Porque tampoco podemos justificar que toda la gente esté tan alterada lo tendremos que tratar. Yendo a un caso también que empezó en un incidente de tránsito ¿cuántas veces hemos hablado con Gustavo Jiménez el papá de Julián que venía en su moto con su moto en Vicente López tiene una discusión de tránsito con un hombre que iba en una moto que en una camioneta lo termina atropellando mil casos hay que bajar un cambio y tenemos entre otras cosas que ser más respetuosos entre todos nosotros más allá que hay una ley hay una cuestión que pasa por la convivencia nada más y nada menos. Vamos a una brevísima pausa cuando nos reencontremos vamos a entrar en un caso que marcó a la sociedad argentina el secuestro de Axel Bloomberg a 18 años la posibilidad que comienza a salir de la cárcel uno de los asesinos lo tratamos después de la pausa brevísima en el loti y nos metemos en este caso emblemático el caso Bloomberg un caso emblemático marcó a la sociedad argentina era el gobierno de Néstor Kirchner una plaza con una convocatoria por parte del papá de Axel del señor Bloomberg donde los argentinos después de este caso tan brutal tan cruel de la forma en que habían secuestrado a este chico y como lo habían ejecutado cuando él en un barrio corría desesperadamente pidiendo auxilio porque había logrado escaparse y muchos vecinos presumían que era un ladrón y por miedo no pudieron asistirlo marcó la sociedad argentina y comenzaron a cumplirse algunas condenas o estamos cerca de cumplirlas porque pasaron 18 años Mariano exactamente y hubo una decisión y hubo una decisión del Tribunal Oral Federal número 2 puntualmente el juez Daniel Cisneros que es el mismo que hace 18 años lo condenó a este integrante a Carlos Díaz a 21 años de prisión por homicidio simple una resolución que tiene dos partes la primera se le niega la libertad condicional cuando se faltan tres años para el cumplimiento total de la condena ¿uno solo lo asesina o hay más personas? no, no, no acá tenés condenados a perpetua por ejemplo a un delincuente emblemático como fue el oso el oso Peralte y demás hubo perpetua no, no, claro, claro exactamente pero vos acá este hombre que es el que menos pena recibió fue condenado a 21 años ¿qué pasa? a los 18 años que está diciendo el tribunal no puede ser beneficiado con salidas de libertad condicional pero sí va a poder salir 8 horas por semana para visitar a su familia y otro tanto para cumplir con un curso es una salida transitoria la cuestión es que es con regreso al penal es la vuelta a la sociedad de uno de los verdugos de Axel Blumberg del caso como vos muy bien decías que cambió mucho en la República Argentina porque yo recuerdo que esa manifestación de las 200.000 personas hizo temblar a un Néstor Kirchner que recién llegaba a la Casa Rosada provocó cambios en el código penal en el código procesal en el código procesal en algunas cuestiones por ejemplo hoy por hoy la sumatoria aritmética de delitos por ejemplo te permite juzgar a una persona a 50 años de prisión por ejemplo no condenar a 50 años de prisión provocó que la perpetua no sean 25 años como era hasta ese entonces sino que ahora es 35 años y medio mínimo por ejemplo digo algunas cuestiones que hoy las generaciones presentes no se dan cuenta pero fue importante a partir de este caso que movilizó la sociedad y movilizó a ese padre a Juan Carlos Bloomberg a cambiar las leyes esto me parece que nos lleva de vuelta un debate que lo hemos tenido en otros casos pero esta persona que participó del asesinato de Axel Bloomberg está a 3 años de cumplir su condena y le corresponde por el tiempo o la salida transitorias o la libertad condicional la libertad condicional entiende el juez Cisneros que no porque no cumple todavía los informes que tiene no dan un completo análisis para la reinsección pero imagínate pero pará que va a pasar dentro de 3 años cuando nosotros digamos che está a punto de salir el asesino de Axel Bloomberg va a cambiar entre nosotros va a salir como salió Tablado Tablado está en la calle y acá te digo imagínate que llega un supuesto imagínate que llega el último día de la condena yo le voy a decir una cosa el último día de la condena dentro de 3 años viene un informe del servicio penitencial y le dice al juez este hombre es peligroso como el de Baniato para la sociedad como el caso Baniato que tenés que hacer el juez lo tiene que liberar porque no lo podés seguir teniendo preso salvo casos muy excepcionales como el Robredo Puch y como es el caso del asesino de Matías Baniato la familia Baniato pero en la mayoría de los casos los libera porque no podés seguir teniendo preso una persona quiero hacer la salvedad siguiente en el caso de Fructuoso Álvarez González que es el asesino de la familia Baniato de la masacre de Flores en este caso durante su estadía en prisión amenazaba a Matías y a su abuela nunca pidió perdón y amenazaba vos acá tenés el argumento de Juan Carlos Bloomberg es que este hombre nunca se arrepintió de lo que ocurrió y que siempre decía que los secuestros eran un negocio pero acá vos no tenés denuncias nuevas de amenazas y demás el caso de Tablado también una perimetral sobre Edgar Való por tu amenazas digo es diferente si se cumple la pena y el reo el reo no ha tenido ninguna otra denuncia no hay por qué plantear alguna accesoria para que quede en prisión veíamos imágenes de insisto lo que conmovió a la Argentina porque el secuestro de Axel fue brutal el hecho que lo hayan matado que lo hayan ejecutado que lo hayan asesinado fue terrible la forma en que se hizo y toda esa gente gran parte de los argentinos salieron a pedir endurecimiento de penas y a condenar a los jueces y a condenar también a los fiscales un caso insisto durísimo durísimo en tiempos donde habrá gente que nos está viendo y dice ¿qué es un secuestro extorsivo? organizaciones bandas que podían retener a una persona en otros tiempos donde la tecnología no era como la actual y el tema de los celulares las cámaras y todo esto no tenía el auge del momento y lo tenían en un lugar retenido pidiendo un rescato durísimo y ahí con don Juan Carlos Blumberg al frente de la negociación de ir a reconocer el cuerpo de su hijo y de pelear y defender por una Argentina con penas más duras pero que lamentablemente muchas veces no se cumplen por eso también es bastante llamativo que este caso por lo duro y por lo fuerte este hombre de 21 años está cumpliendo 18 porque acá te hacen hacer un curso acá te hacen una conducta extraordinaria en el penal y no sé cuántas cosas más para lograr liberarlos este hombre que es el que tiene la más tenue del caso Blumberg porque hay con perpetua está cumpliendo 18 de 21 años que tiene de condena él nunca se arrepintió del hecho Carlos Saúl Díaz el nombre completo tanto es así que cuando declaró en su momento recuerda que era menor entonces era diferente nosotros la situación en aquella oportunidad era incluso menor quién Díaz en el momento de la condena en el momento de la detención él había participado del hecho él sostenía que bueno que ellos nunca quisieron matarlo pero el pibe se escapó es lo mismo que dijo los operantes lo mismo que dijeron todo pero lo mataron por supuesto y dijo era la manera que nosotros nos ganábamos la plata es decir nunca se arrepintió del hecho y además vamos a recordar aquellos chicos que hoy tienen menos de 20 años y los que tienen 20 también porque no se van a acordar obviamente por obvias razones 2002 fue 2001 y en especial 2002 fue un año muy complicado en materia criminal en la República Argentina porque muchas bandas después de la crisis económica comenzaron a unirse para sacar plata fácil la manera de sacar plata fácil eran dos o asaltar bancos que los había con salideras y camiones de caudales o bien una menos riesgosa para ellos que era secuestros los secuestros extorsivos tienen varios componentes en cuanto a las bandas las bandas se conforman del que va y capta a la víctima es el capeo que le dicen algunos también bueno tuvimos este caso el caso punquio el caso muy emblemático y después están aquellos que son los negociadores y están aquellos que son los cuidadores y muchas veces entre sí no se conocen ¿correcto? exacto un caso concreto y con esto te termino es el de Diego Peralta Diego Peralta fue un chico que secuestraron el jaguel que los padres pagaron rescate y apareció muerto en una tosquera un 12 de agosto también de ese también otro caso brutal seguimos así atención cambiamos Bahía Blanca Misterio Narco atención un enorme operativo y Juan 270 kilos de cocaína y sí mirá ahí los tenés todos ahí está aquí no se les pierde pero chicos ¿qué costo tiene esto? uff impresionante ¿no? a ver ¿qué estamos en el negocio? Pablo ¿cómo pasa? no, no, no pero son millones y millones de euros o sea esto no es algo que se perdió y que la persona que perdió este negocio de estar altamente preocupado dejame que ahora la busque y te voy a dar un dato de negocio yo te digo esta carga es probable que no fuera al exterior ¿que fuera interna? sí el sur argentino desde hace pocos años se ha transformado en una puerta de ingreso de cocaína muy importante ¿sí? ¿por qué? porque es un ingreso a la República Argentina y hacia Chile ah claro si bien parte de esa droga por supuesto va al exterior pero la ruta es distinta es diferente a la de por ejemplo la que vimos en el velero hace algunos días que es un velero que se conectaba en alta mar con un barco descargaban la cocaína y ese barco iba hacia Europa o sea del sur porque uno por lo general tiene piensa en la hidrovía piensa en el norte pero también viene la cosa desde el sur esto es Bahía Blanca totalmente y además los puertos no los puertos en realidad sino las márgenes del océano atlántico del mar argentino se han transformado en muchos lugares también de vía de tránsito o llegada de cocaína que peligroso incluso ¿se acuerdan ustedes del caso de manzanas rojas? si que era una carga simulada dentro de un cargamento de manzanas que había cocaína que iba hacia el puerto de la ciudad de Buenos Aires que fue detectado ¿cómo encontraron esto? porque esto no está escondido en ningún lado estaba a la deriva ladrillos de cocaína a la deriva en el mar exactamente a la deriva son 170 kilos un lanchero un hombre que iba en una embarcación observa justamente esto y cuando llega y observa cerca del lugar llama a las autoridades y obviamente toman cartas en asunto de hecho prefectura ha tenido contacto también con la base naval la base naval de Puerto Belgrano ahí en Bahía Blanca ¿por qué? porque apareció muy cerca de ese lugar no quiere decir que la marina tenga algo que ver no estoy diciendo eso sino que el lugar donde aparece es muy extraño y de la manera que aparece es muy extraño muchas veces las bandas narcos abandonan la carga a veces ocurre esto porque están cercados y ha pasado pocas veces se ve y se desprenden de eso pocas veces se ve con cocaína siempre se ve con marihuana nos trajiste un caso Río de la Plata no hace mucho tiempo atrás otro caso Belero que también salía del Río de la Plata de la zona de San Isidro para cruzar el Atlántico para cruzar el Atlántico encontrar otro bar o sea que atención con el tema de los ríos y los mares y la marihuana flotando en el Paraná que trajimos acá al programa me pasaba recién vos preguntabas del negocio nuestro colega Federico Fasbender me pasaba en caso de que la cocaína sea enviada al exterior comercializado el kilo de cocaína traída de Bolivia 1500 euros el kilo vendido en Europa 30.000 euros bueno y esto será 1.500 para comprarlo en Bolivia 30.000 para venderlo en Europa ahí la tenés que hablar el fraccionamiento de la droga porque en las dosis es de un gramo bueno si lo llevamos al cálculo de los 30.000 son 5.100.000 euros además es tirada es otra cosa imaginate por eso siempre se dice que el negocio ilegal de la droga es uno de los más importantes del mundo por los dividendos que le deja aquella persona que realizan que cometen ese list imaginate compras a 1500 vendes a 30 es un negocio no redondo imaginate acorralado o algo por el estilo porque tirar 170 kilos esta gente que está con este tipo de negocio imaginate no va a ser tan solidaria bueno en Bahía Blanca entonces me imagino que habrá una investigación compleja para poder llegar a algo en la boya a la altura de la boya 21 por eso digo es una zona cercana a la costa a la costa a la costa atlántica digamos de ahí de la zona de Bahía Blanca ¿no hay efectivos sumariados? no ¿por qué? ¿pero no fue en una base oficial? no no pero en frente en frente también pero digo no quiere decir que esté dentro pero es casualidad pero tiene que haber este sumario interno tiran un muerto enfrente de una comisaría no van a meter presos con el comisario esto es en el mar no es en el puerto en la zona del puerto digamos las corrientes marinas pueden trasladarlo dejarlo ahí que se va a investigar por supuesto se tiene que investigar a mi me parece pero por supuesto además de alta peligrosidad el tema me parece salga de Argentina no salga de Argentina estamos hablando de cifras imponentes y de cargamentos muy pero muy fuertes además como decís vos Mariano río Paraná marihuana río de la Plata marihuana flotando acá ¿se acuerdan? lo mostramos frente a las costas de Corrientes era corrientes chaco que tuvimos el móvil el velero ¿el velero cuándo fue? la semana pasada hace poco un velero que iba cargado hacia Europa este también llevaba cocaína exactamente si si cargaba cocaína en un buque y ese barco iba hacia Europa y después el velero volvía ¿te acuerdas que tenían guardada la cocaína en placares? si adentro del velero donde nadie bueno esta semana leímos un informe un informe que es de la ONU donde dice que Argentina y escoltado luego por Chile y por Uruguay son los países del continente con mayor crecimiento de droga ya sea por tránsito ya sea por consumo y por cantidad lamentablemente de gente que entra en la adicción o sea que estamos en un momento muy complicado son buenos y directos puertos de salida claro cómodos y aparte todo el cómodos en el sentido tal vez geográfico y cómodos en que no hay demasiado control las vías pluviales las vías pluviales son determinantes hidrovía exactamente quiero recordar un caso 211 millones de pesos valuada esta carga prácticamente como decía de pesos estamos hablando se suma un elemento para toda esta parte del cono sur el asesinato del fiscal paraguayo en su destino en la playa de vacaciones ¿se acuerdan? investigaba esto investigaba todo el tránsito de la droga en los ríos que bajan por el continente lo mataron en un descanso en una playa que fue con su pareja ¿dónde estaba? en México fueron a ejecutarlo directamente a un fiscal de Paraguay que investigaba estos temas así que estamos ante situaciones realmente muy complejas y la justicia yo comprendo que será muy difícil pero están para esto para poder tener una investigación seria y concreta insistimos una lancha a la deriva 170 kilos de cocaína nada más y nada menos la jueza federal María Gabriela Marrón es quien investiga y el fiscal Murilla de allí de la ciudad de Bahía Blanca son los que tienen a cargo esta investigación que van a investigar por supuesto todo todo lo que conciera bueno ya llega América Noticias y nosotros nos vamos a reencontrar más tarde a las 8 de la noche estamos por aquí con más historias impactantes y toda la actualidad caballeros muchas gracias nos vemos más tarde ya llega América Noticias segundito para las 6 de la tarde lluvia 12 grados de temperatura muchas gracias 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 gracias